Hay algo extraño en tu voz No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma una prueba más firme de amor, de verdad Electricidad, cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación que me fascina Electricidad, cuando tú respiras Algo que hace vivir mi piel Me hace desvarear y me iluminar Ya sé si es verdad, pues que yo me lo invento Pero llega hasta mí con total claridad Pero si fuera que no Que me engañaste y caí Mejor morir en la arena No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma una prueba más firme de amor, de verdad Electricidad Electricidad, cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación que me fascina Electricidad, cuando tú respiras Algo que hace servir mi piel Algo que hace servir mi piel Me hace desvarear y me dominar Ya no sé si es verdad, pues que yo me lo invento Pero llegas a mí con total claridad Ya no sé si es verdad, pues que yo me lo invento Electricidad, cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación que me fascina Una sensación que me fascina Electricidad, cuando tú respiras Algo que hace servir mi piel Me hace desvarear y me dominar Ya no sé si es verdad, pues que yo me lo invento Pero llegas a mí con total claridad Ya no sé si es verdad, pues que yo me lo invento Electricidad Algo Más 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 Gracias por ver el video.